de las redes sociales esta es la edición digital de HCH hoy tenemos miércoles 8 de enero del año 2020 le doy la bienvenida al año nuevo el que comparten conmigo yo soy Efraín Rivera y de inmediato vamos con las noticias esta mañana se ha originado se han llevado a cabo una jornada de oración en el campo de Parada Marte los miembros de Fusina estuvieron ahí empeñando su palabra entregando su vida y su trabajo al Rey de Reyes veamos la información que nos tiene nuestro compañero Nelson Sordo voto de esta misión que se les ha encomendado señor que es museo y responsa con responsabilidad y con compromiso al final aquí en este momento se desarrolla la primera de oración por parte de la fuerza de la Nación Interinstitucional Nacional de Fusina bendito sea tu nombre señor y alabado sea tu nombre señor fortaleceros a cada uno de Dios llénalos a todos de tu Espíritu Santo para que ellos siempre piensen y sientan que tú estás con ellos porque tus ojos nunca se van a apartar nunca donde ellos estén donde vayan avanzando señor ahí vas a estar tú y nunca lo vas a dejar ni lo vas a desaparar porque así lo dice tu palabra y se los estás diciendo a todos ellos como siervos tuyos como tus ungidos bendito sea tu nombre todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos señor en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús Amén Amén y Amén Amén Dele palmas al único rey Amén 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 La primera jornada del año 2020 que se revisa aquí en el campo para armar. Dependiente me informe a través de habla como habla Televisión Digital. Bien, de esta manera los miembros de FUSIN han iniciado sus jornadas de trabajo. Por otro lado, hoy se ha suscitado un accidente en la carretera del norte al filo del kilómetro 8 cuando una rastra que estaba mal estacionada le quitó la vía a dos vehículos generando una colisión. Afortunadamente, pese a lo dificultoso del accidente no hay pérdidas humanas y el golpe fue de una menor cuantilla. Vamos a ver la información con la periodista Dilsey Paz. Muchas gracias amigos de las redes sociales. A esta hora de la mañana ubicados en la carretera CA5, donde se ha registrado un fuerte accidente de tránsito. Afortunadamente, en este lugar no hay personas lesionadas. Sí cabe mencionar que el pavimento está bastante mojado, por lo cual se están registrando estos accidentes de tránsito. Mucha precaución a todas las personas que viajan en este momento por la carretera CA5. Bien, eso es lo que se ha suscitado en la carretera CA5, la Internacional Carretera Panamericana de Tegucigalpa hacia San Pedro Sul. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución en esta carretera, sobre todo en este momento cuando la situación climatológica no es la mejor. Hay lluvia y el pavimento está mojado y hay que tener mucho cuidado, aparte de la neblina que hay en este sector de Zambrano, donde últimamente se han dado muchos accidentes de tránsito. Y hablando de accidentes, también tenemos en el Boulevard Kuwait, de aquí de Comayagüey, en la cercanía de la Corte Suprema de Justicia, una moto por esquivar a un perrito tuvo un accidente. Vamos a ver la información que nos presenta Nirvana Velásquez. Muchas gracias amigos de las redes sociales, en este momento ha ocurrido un accidente de tránsito, donde se vieron involucradas motocicletas, y esto según relato es porque se había atravesado un perro, por lo que ellos han perdido el control de la misma y han caído al piso. Como ven ustedes, hay una persona y una mujer que está siendo atendida tanto por el 911, así como también por los bomberos que han llegado hasta este sector, auxiliando a estas personas. Más información a través de HCH Televisión Digital. Bien, por fortuna los golpes no son de gravedad, esta pareja ha salido sí con lesiones, pero pudo haber sido peor la situación, así que ya fueron atendidos, como ustedes pudieron ver, por los miembros de socorro y fueron trasladados a un centro asistencial. Pero como les decía anteriormente, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, con esta situación del clima, porque el pavimento se encuentra algo mojado, húmedo y podría, puede causar este tipo de problemas. Y hablando precisamente de esto del clima, tenemos la situación climatológica, ha afectado la zona de San Pedro Sula. En la salida vieja a la Lima, ahí en la colonia Mirrey, ya se han dado algunas inundaciones por la copiosa lluvia que ha caído sobre este sector. Vamos a ver la información con la periodista Zulica Nix. Seguidores de las redes sociales, la situación que se vive en estos momentos aquí en la colonia Mirrey, del sector Planeta, muy cerca de la Celio González, donde las calles se encuentran completamente anegadas y debido a la lluvia, los vecinos temen que el agua también pueda ingresar algunas viviendas, por lo que hacen el llamado correspondiente a las autoridades. Bien, esa es la situación en este sector del territorio nacional. Inundaciones en la salida de la carretera a la Lima, en el sector de San Pedro Sula, en la colonia Mirrey. Como ustedes pudieron ver, las calles están anegadas de agua debido a la lluvia que ha estado azotando el sector norte del país, debido al temporal, a la masa de aire fría que cubre el territorio nacional, sobre todo el litoral atlántico, como el caso de Ceiba, donde hasta el día de hoy se ha vuelto a la normalidad en la aeronavegación y en la navegación marítima, porque había sido suspendida durante el lunes y martes debido al oleaje fuerte que había en este sector. Se había aumentado casi a 8 o 9 metros y la nubosidad que no permitía una buena visibilidad, por lo que los viajes aéreos también fueron suspendidos. Por otro lado, vamos a ir al campo, siempre en el campo nacional, y hablando de accidentes, tenemos en lo que es el barrio del Chiverito, en el barrio Chiverito, de Comayabuela. Este día, un poste del tendido eléctrico, un poste de concreto, ha caído sobre la cabina de un camión que circulaba por la zona. Vamos a ver la información que nos presenta nuestro compañero Nelson Sorto. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH, Televisión Digital, ubicados aquí en el Chiverito, donde un poste del tendido eléctrico le ha caído sobre un camión que iba a cargar mercadería o producto para revender aquí en el sector del Chiverito, y todos los cables de alta tensión, primarios, secundarios, están en peligro acá en esta zona, y no hay paso aquí en este sector, está obstaculizado el paso aquí en esta zona, ustedes pueden observar, estamos en un mero Chiverito, y la gran cantidad de gente que está observando este accidente que le ha ocurrido a esta persona aquí, en este sector, donde este poste de concreto, que se tenía una gran cantidad de alambres, de cables del tendido eléctrico, pues ha cedido, como ustedes pueden ver acá, ha cedido, y le cayó sobre este camión que circulaba en este momento por acá. Pendiente más informes, atrevidable, como habla Televisión Digital. Bueno, afortunadamente, no ha sido mayores daños lo que ha causado este poste de concreto que ha afectado la zona comercial del Chiverito, puesto que, mientras no lleguen las autoridades de la empresa de energía Honduras o la NE a levantar este poste, la situación ahí va a ser un poco dificultosa, no va a haber comercio debido a que está cerrada esta calle. Antes de ir al campo internacional con las noticias de aquel sector, vamos a decirles de que se había hablado de un aumento al peaje en el territorio nacional, en las carreteras, sobre todo las administradas, la que tiene bajo su concesión la concesionaria vial de Honduras COVI. Se había hablado de un posible aumento al peaje en estas carreteras, sin embargo, hace algunos instantes el superintendente de concesiones de la Alianza Público-Privada, el señor Leo Castellón, ha desautorizado cualquier tipo de aumento, así que se descarta cualquier tipo de aumento en el peaje de Honduras. Y vamos, como les decía, al campo internacional, un avión se ha estrellado saliendo de Teherán debido a fallas técnicas, un avión que llevaba 176 personas se ha estrellado la noche de ayer en Teherán. En un avión ucraniano se estrelló con 176 pasajeros a bordo, informó la agencia de noticias Reuters. El Boeing 737 se accidentó debido a una falla técnica cuando despegaba de Teherán. Se estrelló después de despegar de Khomeini en Irán. Un video que circulaba en las redes sociales mostró que en el momento en que el avión cayó se estaba quemando, causando una gran explosión tan pronto como tocó el suelo. La agencia semigubernamental citó a Mohat Bakaldi, un portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias del país, diciendo que 10 ambulancias se apresuraron a la escena del accidente sin proporcionar ningún tipo de resultado inmediato. Por su parte, funcionarios ucranianos e iraníes anunciaron que no habría relación alguna entre el accidente y los borbandeos. La teoría de un ataque terrorista o un ataque con cohetes tan descartadas ahora mismo aseguraron. Las causas del accidente, según habrían dicho autoridades, habría sido un motor que se incendió en el aire. De acuerdo con Flightrader 24, una web de seguimiento de vuelos, el avión siniestrado nunca llegó a alcanzar los 8.000 pies de altura. En tanto, desde el Ministerio de Transporte y Carreteras de Irán indicaron que uno de los motores se habría incendiado en el aire. Niños y estudiantes irían entre las víctimas, dijo el vicegobernador de la provincia de Teherán, Mohamed Taghizadeh, precisó que habían 15 niños en el avión. En tanto, otros 13 eran estudiantes de la Universidad Sharif de Teherán. Por su parte, el presidente de la aerolínea, Levguen Digne, en una rueda de prensa en Kiev, afirmó que el avión había sido sometido a una revisión técnica hace dos días. Era uno de nuestros mejores aviones, con un equipo excelente y muy seguro, declaró con los ojos llorosos Digne, el presidente de la aerolínea ucraniana que ha tenido este accidente. este accidente la noche de ayer cuando recién salía del aeropuerto de Teherán. Continuando con las noticias internacionales, este día Donald Trump ha anunciado nuevas sanciones contra el pueblo y gobierno de Irán. Vamos a ver imágenes y las noticias sobre esta nueva sanción que ha determinado el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Luego del ataque de Irán a dos bases con tropas de Estados Unidos en Irak, el presidente Trump anunció que impondrá nuevas poderosas sanciones contra Irán, pero evitó por el momento responder a la agresión con una nueva agresión militar en una virtual de escalada en medio de una máxima tensión en el Medio Oriente. Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para cualquier cosa. Irán parece estar retirándose, lo que es algo bueno para todas las partes interesadas y algo muy bueno para el mundo, dijo Trump al iniciar su mensaje. Anoche, luego de la última escalada en una de las peores crisis de las últimas décadas atrás, el borbandeo de Irán a tropas estadounidenses en Irak, Medio Oriente había quedado envuelto en una tensión total. Hoy, en un desafiante mensaje, el líder supremo de Irán, Ayatollah al-Khamenei, dijo que el ataque a dos bases militares en Irak que fueron impactadas por más de una docena de misiles fue una cachetada a Estados Unidos. Llamó a desterrar a la presencia militar de la potencia global en la región y rechazó cualquier negociación al afirmar que sólo abriría la puerta a una mayor injerencia por parte del gobierno de Washington. Así está la situación en el mundo en cuanto a esta crisis que se da en el Medio Oriente cuando Estados Unidos y el gobierno y el pueblo de Irán mantienen esta tensión, esta situación difícil donde ha habido ataques y contraataques de parte de ambos gobiernos. Y ahora pasamos a la imagen o el video viral de este día. Vamos a ver las imágenes donde podemos decir que este 8 de enero una fecha como hoy han nacido dos grandes estrellas del mundo del rock. Hablamos de Elvis Presley y de David Bowie o David Bowie como dicen los ingleses. El 8 de enero de 1935 nacía Elvis Presley en Tupelo, Mississippi. 12 años después en Londres llegaba al mundo David Bowie. ¿Casualidad? El caso es que los dos artistas además de compartir fecha de cumpleaños se admiraban mutuamente. ¿Sabías que Bowie dijo haber descubierto el poder de la música cuando vio a su primo bailando Hound Dog de Elvis? Repasamos algunas de las muchas similitudes y conexiones de dos de los grandes estrellas de la historia de la música Elvis Presley y David Bowie. Los dos eran grandes artistas y performers. Además de su talento musical ambos tenían la habilidad de crear experiencias sensoriales a través de la imagen. Hasta el día de su muerte Bowie fue un magnífico contador de historias mediante sus videos como demuestran los de sus últimas canciones o la aparentemente simple portada de su último disco Black Star que contiene interesantísimas sorpresas visuales. Aunque Elvis tuvo una muerte bastante prematura con tan solo 42 años el legado del rey del rock and roll ha sido clave en la música popular americana siendo referente de grandes artistas que llegarían años y hasta décadas después. No fue para menos el legado de Bowie clave en el desarrollo de nuevos géneros como el glam y aún hoy es tomado como inspiración por gran cantidad de compositores en todo el mundo. Estos son datos en común de estos dos genios de la música nacidos precisamente este 8 de enero una fecha como hoy nacieron estas dos grandes estrellas del rock. De esta manera llegamos al final de la edición digital de este día 8 de enero miércoles 8 de enero yo los espero en una próxima edición mi nombre es Efraín Rivera con permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!